Bueno, pues mi nombre es Alejandra Medina, soy parte de la CDSB desde hace unos añitos, y el día de hoy pues vamos a ver un poquito cómo se usa Git y GitHub y un poco cómo se conectan a través de Art Studio. Regularmente tenemos dos horas para todo esto. Corté algunas cosas de material porque ya probamos que dos horas no son suficientes, pero en el libro vienen como tips extras o cosas que tal vez quieren pueden revisar ya que haya pasado la clase, que tal vez les son de utilidad para después. Ahorita vamos a intentar que se lleven lo básico para poder empezar a trabajar, sobre todo en equipo, esa es la idea del Git. Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Por qué no veo el botón de compartir? Sí, pero ya lo vi. Ajá, perfecto. Ok, entonces. En la parte del libro, este es el capítulo 10, entonces vamos a estar hablando del control de versiones en Git y Art Studio. Hice una pequeña presentación porque como les decía, el material está un poquito editado para enfocarnos en lo que necesitan para funcionar ahorita. Pero bueno, pueden revisar todo lo que está en el libro si así lo desean. Entonces, pues antes que nada, casi absolutamente todo lo que les vamos a enseñar hoy viene de Happy is with Art. Y parte del material también fue editado por Eric Cuevas, que ahorita ya se salió porque no sabes dónde fue, pero bueno, este es trabajo de varias personas. Entonces, paso número uno, ¿por qué quiero hacer control de versiones en nuestros proyectos? Y esto es un poco para incentivarles. Digo, no sé si alguien ya haya usado control de versiones o si lo haya pensado al menos, pero pues es un poco para que si ya lo han usado pero no lo usan siempre o sienten como que no, pues los proyectos no están grandes, yo no lo necesito. Este, pues les voy a dar buenas razones para que lo usen. Este, los proyectos suelen cambiar y crecer. Entonces, ahorita ustedes pueden decir, ay, no, es como una cosa así súper chiquita de una tarea que tenemos que hacer para ahorita y no lo voy a volver a ver nunca. Entonces, este, ah, sí, déjame ver si puedo. ¿Se ve mejor? Ok. Este, gracias. Ok. Entonces, los proyectos suelen cambiar y crecer y de verdad, este, en este curso ha pasado para el beneficio de, de las personas que participan, que los ejercicios que hacen, que acaban creciendo y se vuelven en artículos. Entonces, pues si no empiezan a hacerlo bien desde el principio, después tiene que sugerir mucho para volverlo a hacer bien. Entonces, de verdad es importante que, que intenten tener este control de versiones siempre. Tal vez ya lo hacen, pero de forma un poquito más empírica y le ponen a sus archivos la fecha de hoy, la hora de hace rato, en la tarde, porque lo modificaron, la fecha de mañana. Pero, pues no es formalmente un control de versiones, aunque, pues sí es una forma de saber cómo era antes el programa y cómo es ahora. Entonces, hay formas ya automáticas de hacerlo, no lo tienen que hacer así como a manita. Entonces, es difícil saber cuáles fueron todos los cambios a lo largo del tiempo, en especial tiempos largos. Entonces, este, su futuro yo se los va a agradecer y eso pasa mucho porque, pues igual, si yo le voy poniendo el nombre a mi archivo del día que lo voy editando, pues se llena una carpeta de cosas que tienen la fecha de todos los días, ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil acordarme de, háganme, yo usé este programa para abrir este archivo y no me acuerdo cómo, cómo era, cómo pasó, por qué funcionaba en ese momento y ahora ya no funciona, cómo lo puedo comparar. Entonces, todos estos manifestadores dan opciones para poder justamente lidiar con estos problemas. Y además de, no solo por, por mi yo del futuro, porque, pues a veces sí estoy muy egoísta y me gusta pensar en mí misma en el futuro, este, sino por sus colaboradores. Entonces, si no es por ustedes nomás que sea por las, por facilitar las colaboraciones, ¿no? Entonces, este, si ustedes están compartiendo programas interpersonales, es muy difícil llevar el récord de quién cambió qué cosa. Y digo, tampoco se vale como, tampoco es pechar culpas, ¿no? Pero a veces sí necesitamos saber y hacernos responsables de los cambios que estamos haciendo y de los cambios que hacen otras personas, porque, pues, eso hace que tengamos tal vez un poquito más de cuidado en lo que estamos haciendo. Si yo puedo saber, si alguien puede saber, si yo rompí algo, pues tal vez le voy a echar un poquito más de ganas en hacerlo bien y en no romper todo y que ya no funcione y no haber probado las cosas, ¿ok? Entonces, también nos da la seguridad de que nuestros programas van a estar funcionando, van a estar respaldados. Si me roban la compu, viven en otro lado, porque, pues, ese es el drama que he visto en algunos lados. Tienen la tesis en una compu, no lo tienen, este, copiada, no tienen respaldo de los proyectos y se borra el disco duro, ¿no? Entonces, sí es muy importante siempre tener respaldos y justamente estos sistemas de control de versiones funcionan mucho dentro de plataformas donde se va generando respaldo automáticamente. Entonces, esto es, pues, muy bueno para ustedes. Y, pues, esto es una alternativa, como les decía, a, pues, a estarle poniendo nombres a los documentos que luego vamos a perder el track de cuál es el documento final, ¿no? Entonces, digo, además dicen que es la pésima mala suerte, este, ponerle final a cualquier documento porque quiere decir que nunca van a acabar la tesis por haber hecho eso. Es mal karma. Entonces, este, si ponemos final punto doc, pues, acabamos poniéndole, ya acabé, pero me lo revisa el jefe o jefa y entonces le pongo el nombre de la revisión, más comentarios, más la fecha, más, y ya, o sea, empieza a tener tantos nombres que ya ni me acuerdo de cuál es la última versión y cuál es la parte que dice que yo quería. Entonces, en verdad es muy importante tener un sistema de control de versiones donde podamos llevar la línea del tiempo de qué sucedió. Esto nos lo da Git. Entonces, Git o Git, como le quieran decir, es un sistema de control de versiones. Entonces, yo les decía, además de tener todas estas posibilidades de ir craqueando, que es lo que estoy haciendo en mi archivo, se generan respaldos. ¿Y esto cómo funciona? Pues, Git funciona conectado a infraestructura como GitHub, Bitbucket o GitLab. Cada una tiene sus pros y sus contras, este, por ejemplo, GitLab es algo que tienes que instalar, pues, como para tu laboratorio. La plataforma como global no es tan amplia. Entonces, tú lo tienes que instalar en tu servidor, pero, pues, la ventaja es que, pues, tu código está como más contigo y que tal vez, pues, no sé, es más difícil que te lo roben con tú. Pero, en verdad, pues, por ejemplo, GitHop, que es lo que más se usa, tiene muy buen sistema de seguridad. Y también vamos a hablar de eso porque el hecho de que tenga un buen sistema de seguridad ha cambiado también la forma en la que usamos tipos. Y también está Bitbucket, que es otra opción. Entonces, ¿por qué usamos Git en vez de solo renombrar los archivos? Como les decía, nos va a dar una especie de línea de tiempo del archivo, es decir, una filogenia. Si se dedican a biología, pues, el saber que este bichito se relaciona con este bichito, pues, es que este archivo se relaciona con este archivo también. Entonces, así llevé el control de versiones a mano, donde, pues, yo tengo un archivo al que le de nuevo le voy poniendo final, str, o diferentes sufijos y prefijos para decir que ya lo terminé. Y, además, pensando solo que yo lo voy a estar editando, ¿no? O sea, yo cada día lo abro y le pongo un sufijo nuevo y, entonces, me acuerdo que el de ayer es el del sufijo anterior, si tengo suerte o le puse fecha, ¿no? Pero también, si yo empiezo a colaborar, empezamos a tener, pues, divergencias de archivos, ¿no? Yo se lo mando a mi colaborador por correo, mi colaborador lo edita, me lo regresa, mi colaboradora le pone otra cosa. Entonces, esos archivos divergieron y luego yo los tengo que unir en la versión final, rogándole al cielo que yo no la haya sacerregado cuando los uní y haya matado lo que hicieron mis colaboradores, ¿no? Entonces, esta es la versión a mano. Ahora, ¿cómo sería en GIF? En GIF, por ejemplo, si solamente es un autor, pues, básicamente vas a ir teniendo el paso del tiempo, ¿no? Entonces, vas a tener, y sobre todo vas a tener algo que son los comentarios y de eso vamos a ver cómo se ponen al dato. Pero GIF te permite que una vez que tú guardas tu archivo y le dices, una cosa es como que lo guardes en la compu y otra vez como le dices a GIF, GIF, esta es una nueva versión, recuérdala. En ese momento tú le dices qué es lo que tienes que recordar de esa versión. Obviamente recuerda todos los cambios, pero tú le puedes dar como notas globales. Entonces, esas son más para ti, ¿no? GIF recuerda que cambiaste la línea 50 y cosas así, porque pues lo que compara es código y cómo se ven los archivos. Pero, perdón, este, pero tú también le puedes poner notas y eso te sirve a ti porque pues eres un ser humano que no te va a estar acordando si la línea 50 decía algo en particular. Pero le puedes decir, ah, este, esta es la primera vez que escribí esto como reporte, es mi primera versión. Agregue una fórmula, este, uno de mis coautores me pidió que si por favor cambiaba esta fórmula. Este, alguien más me pidió que hiciera un promedio por especies en lugar de por zona como lo tenía. Y, este, le agregué un ejemplo obligatorio. Entonces, todas estas notas se quedan guardadas en las diferentes versiones. Y si algo pasa en el tiempo y de repente, por ejemplo, este, cambié esto de las especies, lo sumó, ay, no te creas, esto ya no funcionó. Pero cómo era la versión pasada, ya no me acuerdo. Puedo viajar en el tiempo y ver la versión anterior a la que, en la que hice este cambio. Entonces, eso pues me va a facilitar muchísimo la existencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo colaboradores? Pues, lo que va sucediendo es que funcionamos como en líneas de tiempo divergentes, como en los multiversos. Entonces, aquí tengo yo mi universo azul. Y aquí tengo el universito morado donde van trabajando mis colaboradores, ¿no? Y, de hecho, no vamos a jugar tanto con esa parte, pero podemos hacer ramas oficiales. O sea, no solamente es que yo lo abrí en mi compu y lo seguí editando. Y eso es como una rama porque, evidentemente, alguien lo estuvo editando al mismo tiempo que yo en su computadora. Y tal vez yo no le dije, ¿no? Entonces, son dos universos paralelos de ese archivo. Y después, cuando hacemos el commit, que es el enviar los cambios, y los empujamos hacia el repositorio central, pues esos cambios van a chocar de alguna manera, pero se pueden después mediar, o sea, unir. Pero oficialmente puedo hacer ramas completamente paralelas y decir, ah, no sabes qué, yo necesito una rama donde se me copien todos los programas porque tengo que hacer una modificación muy particular y no quiero accidentalmente matar la rama principal. Y eso se usa mucho en desarrollo de software, sobre todo en desarrollo como propietario, cosas que se venden porque, pues, en mi informática no está buena onda que rompa su programa, pero, pues, no va a llegar nadie y decirte, oye, yo pagué por usar tu programa y ya lo rompiste y me rompiste la tesis. Nadie se va a super enojar, seguro no van a estar contentos, pero, pues, no te van a linchar. Mientras que si es un software que tiene, pues, propiedad y que se paga por usarlo, pues, sí, los van a linchar. Entonces, es importante generar estos universos paralelos con todo el código donde puedes jugar y romper y deshacer. Una vez que terminas, regresas todo al universo principal y haces esta unión de los mundos, ¿no? Este, pero eso es algo que solo puedes hacer si estás usando control de versiones, justo como kit. Ok. Dentro de kit y cómo funciona, es que cada persona va a tener una copia de todo el repositorio, es decir, si es un proyecto, puede ser, un proyecto puede tener solo un programa, puede tener 20 programas, puede tener un libro como el que están usando para las clases ahorita, puede tener presentaciones, puede tener proyectos, holders, puede tener datos, aunque datos en Git, a veces, si están muy pesados, pues, a GitHub no le gusta. Pero, bueno, pueden tener como todo esto en este sistema de control de versiones y un proyecto funciona como un folder y en ese folder, pues, puede tener muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, cada persona va a tener una copia de ese repositorio central con todos sus archivos y con la historia de cambios por los que han pasado. Entonces, ¿cómo funcionan GitHub, GitLab y Bitbucket? Pues, se vuelven el repositorio central. Entonces, regularmente, ahora ya se puede, pero no es algo que se favorezca mucho. Podemos hacer cambios directos en el repositorio central. Hay formas de editar tus programas desde GitHub, pero lo recomendable siempre va a ser que tú trabajes en tu repositorio dentro de tu compu. Una vez que termines, le digas a GitHub, ya terminé, toma mis cambios, unificalo, ¿no? Entonces, tenemos un repositorio central y cada usuario va a copiarlo a su computadora y desde ahí va a trabajar y después va a mandar los cambios. Y por eso tenemos estas flujitas, ¿no? Donde tenemos esta comunicación constante con el repositorio central. Me interrumpen si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por eso. Entonces, GitHub, igual es solo una plataforma, pueden usar otra, pero hoy vamos a usar GitHub. Es una plataforma que permite guardar código en forma de repositorio kit. Entonces, eso sí, GitHub solo funciona con el manejador de versiones kit. Entonces, cada usuario va a tener en su computadora su copia del repositorio y vamos a tener repositorio central. ¿Qué necesitamos para que todo esto funcione y podamos trabajar? Pues ayer les pedíamos, por favor, que entraran en Git en sus computadoras. Y luego necesitamos que este Git que está en su computadora sepa que existen los repositorios de GitHub y le pueda hablar. Y luego necesitamos que R hable con este repositorio, en particular RStudio. Y eso, bueno, no es como algo que indispensablemente necesiten, pero pues en este curso tratamos de apoyarles con herramientas que están dentro de RStudio para facilitarles un poquito la vida. Entonces, creo que todo el mundo ya tiene Git. Entonces, vamos a pasar a algunas recomendaciones y ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios para ir agarrándole las maneras, ¿no? Recomendaciones para sus proyectos. Como les decía, cada proyecto es un directorio que puede tener adentro muchísimos directorios, puede tener muchos archivos, puede tener diferentes archivos en forma de programas. Archivos que no se recomienda mucho tener dentro de Git son estos que son ricos en texto, como Word, porque en Word, si tú abres lo que sea y le cambias una coma, cambia mucho el archivo por la parte de los formatos, porque si se movió el párrafo, porque... Entonces, con Word siempre vas a estar teniendo cambios extremos, así solo hayas cambiado una coma. Y eso no se vuelve muy útil porque pues realmente le vas a decir, dime la diferencia entre estas dos cosas y van a ser un montón de cosas que no tienen nada que ver con el contenido. Entonces, no se recomienda mucho para este tipo de archivos, pero si ustedes están trabajando como les enseñó hace ratito Eric en Cuarto o en Error Markdown o en LaTeX, entonces te súper recomienda porque como el estilo vive aparte, ustedes pueden concentrarse solo en el control de cambios del contenido. Ok. Entonces, vamos a ir a un directorio, de nuevo este directorio es nuestro proyecto. Es muy fácil organizar todo como un Art Studio Project. Necesitamos hacer un repositorio de Git. Necesitamos que trabajar como siempre, solo que además de guardar, vamos a acordarnos de hacer un pasito extra como les decía. Una cosa es guardar y otra cosa es como decirle, ah, Git, oye, esto lo cambié. Entonces, ese es un segundo paso además de guardar. Y una vez que tengamos todos nuestros cambios, podemos hacer push y esto es empujar nuestros cambios, commit, que es como comprometidos, a un repositorio central. Ok. Entonces, vamos a ir trabajando con todo esto y algo muy importante que creo que ya les repetí, pero lo vuelvo a repetir. Solo se hace push una vez que yo verifiqué que mis cambios funcionan porque no se va al repositorio central y al dato lo va a bajar mi colaboradora y si ya no sirve, voy a romper muchas cosas. Entonces, sí es muy importante que en particular si están trabajando en equipo, pues sí verifiquen lo que modificaron y que sí está funcionando antes de empujar los cambios o hacer push a su repositorio. En proyectos colaborativos, GitHub se va a parecer más a Google Docs que a Word Documents y esto es porque podemos estar haciendo edición al mismo tiempo de exactamente el mismo archivo. Entonces, a diferencia de Google Docs, pues no lo puedo ver tan live, pero una vez que la persona haga push, yo puedo hacer pull y entonces puedo ver qué son los cambios que hice y tratar de unificarlos. Es muy fácil que todas las personas que colaboran en un proyecto estén haciendo cambios, pero también es muy fácil saber quién hizo estos cambios y por qué los hizo. Entonces, si algo se rompe, sí pueden saber perfectamente qué fui yo o quién fue. También la persona que es la dueña de los proyectos puede dar permiso a los diferentes colaboradores. Va a haber gente que tal vez yo digo, esta persona me interesa mucho que tenga mis programas, pero no me interesa que los denice porque no le he agarrado confianza. Entonces, ustedes pueden decir, esta persona solamente puede bajar los programas, pero no los puede editar. O puede ser un colaborador o colaboradora que edite, pero que no puede dar a otras personas permisos porque pues confío en esa persona, pero no sé si su red de amigos sea confiable. Entonces, no le doy permiso para que dé más permisos, ¿no? También le pueden crear organizaciones. Esto puede ser muy útil cuando ya colaboran con muchísima gente. Ya no tienen un solo repositorio, sino varios repositorios del mismo proyecto. Es decir, por ejemplo, si están trabajando en un proyecto súper grande de single sales, pueden tener un repositorio solamente para la parte del QC, un repositorio para la parte de anotación de células y un repositorio solamente para generar los reportes finales. Entonces, ustedes pueden tener los tres repositorios en una sola organización que se llame pues el súper proyecto mexicano y entonces en cada una de estas organizaciones pueden tener diferentes miembros. Es decir, ustedes tendrán el equipo que haga el equipo que haga el equipo que haga el equipo que haga los reportes finales o análisis tal vez ya un poquito más biológicos. Entonces, eso nos permite organizar a equipos de trabajo más grandes y que tal vez están trabajando en varias tareas al mismo tiempo. Detalles especiales de GitHub. Hay algo que se llama Issue Report que es muy buena práctica. Eso funciona mucho, por ejemplo, si ustedes tienen permisos de bajar alguno de los repositorios, pero se dan cuenta que tiene un problema y que algo se rompió, pero ustedes no lo pueden arreglar porque no son colaboradores bienvenidos para hacer eso, pero sí pueden reportar el problema. Entonces, pueden hacer un Issue Report y decir, oye, yo encontré este error, por favor, arregle. Ahora, si yo digo, yo me siento como que ya encontré la línea donde está el error y lo puedo arreglar, puedo hacer un Pull Request. Entonces, puedo arreglarlo, puedo hacer una versión de repositorio donde esté arreglado el problema y yo le digo al usuario dueño, oye, mira, yo encontré este problema y lo arreglé. Esta es la versión donde ya todo funciona. Tómala. Y entonces, la persona puede decir, bueno, lo voy a tomar o no lo voy a tomar. Por eso se llama Pull Request porque estoy haciendo la solicitud de que baje mi supermodificación a su repositorio central. Y esa es una forma también de contribuir. Todo esto, y eso también es algo muy conveniente de GitHub, es que se va guardando. Entonces, hay muchas instancias ya ahorita de organizaciones y universidades donde te van a pedir tus usuarios de GitHub. y el tener este tipo de interacciones le da a tu usuario cierto estatus de persona que colabora, de persona que pues intenta mejorar la comunidad. Entonces, sí es importante que si tienen oportunidad, pues traten de engancharse y de colaborar con otras personas y con su código para pues que se vea que forman parte de un grupo. Y en particular, la comunidad de R es súper activa en GitHub y es por eso que pues licenciamos GitHub y no otra cosa. En GitHub hay muchísimos paquetes. Al ser parte de GitHub es muchísimo más fácil que tu código se utilice por la comunidad. Es decir, si todavía pues no he hecho como todo para que mi programa sea una librería de R el hecho de que existe en GitHub va a ser muy fácil que la gente lo baje no necesariamente con una librería pero que tenga el código y lo pueda usar. Entonces, es un paso tal vez como antes de tener algo ya en varios o en CRAN pero que pues me permite ya ir compartiendo mi código. GitHub y RStudio se conectan súper bien. Entonces, también esa es una ventaja de utilizarlo. Y como nos contaba Erika hace rato pues ahora RStudio en verdad es el depósito que ya también utiliza muchísimo Python y otros lenguajes de programación. Entonces, aunque R no sea su lenguaje favorito también se puede meditar de RStudio para manejar sus repositorios. Entonces, no lo piden como ¿por qué se llama RStudio? Ya no lo voy a usar porque no me gusta R. Les puede ayudar mucho a hacer el manejo de sus programas muchísimo más fácil. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos R y RStudio porque pues ya lo estuvimos usando, ya estuvimos jugando con R y RStudio. Entonces, en teoría, eso ya está instaladísimo. Lo que necesitamos ahora es crear una cuenta en GitHub. Entonces, si no tienen una, por si la registran, nos vamos a GitHub.com y entran a su sistema. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro GitHub, vamos a revisar qué tenemos de instalación de Git. Nos vamos a familiarizar un poquito con GitHub y vamos a conectarnos a GitHub. Ahora, ¿cómo reviso que si tengo bien mi instalación de Git? Pues, es muy fácil. Me puedo ir a una consolita. Voy a abrir otra donde no esté. Aquí hago which. Entonces, si le digo which Git, me dice dónde vive Git. Entonces, ya, esa es una forma de saber que en efecto sí lo tengo en algún lado. Otra forma de saber si lo tengo en algún lado y si en verdad mi computadora es capaz de leerlo es pidiéndole a Git que me dé su versión. Entonces, sí, en efecto tengo Git bien instalado. Entonces, ya, eso me da seguridad. Si por algo no lo tienen instalado, digo, ayer yo os hice el favor de poner en el Slack muchísimas ligas de cómo lo pueden hacer que vienen ya con los instructivos. En Mac, básicamente viene ya de cajón en el Xcode. Entonces, solo lo tienen que bajar. Claro que si no lo habían bajado, pues se va a tardar como una hora porque esa cosa siempre se tarda muchísimo en bajar y en instalarme. En Linux se puede instalar con apt-get o con jume dependiendo de la versión de Linux que tengas. Y en Windows le pueden dar clic en la diapositiva donde se las puse. Pero bueno, si no, se las pego aquí en el chat. igual es la misma liga que el show nos compartió ayer en el Slack. Entonces, todo el mundo tiene bien su GitHub. Perdón, solo hemos llegado a GitHub. Ahora, vamos a ir a GitHub. Espero, Diego, que ya te haya llegado el código de tu correo. Sí, me puede entrar. Ah, perfecto. Chéquenme el spam porque a mí se me ha ido el spam ese código. Ok, entonces vamos a GitHub, vamos a hacer login y vamos a crear un nuevo repositorio. Entonces, si nunca lo habían hecho, pues bienvenidos a GitHub y este es su primer repositorio. Le vamos a dar de nombre mi repo o lo que ustedes quieran y siempre es muy importante añadir una descripción. Ok, eso es importante pero es más por ustedes, de verdad, agradezcanse lo en el futuro porque si no se van a acabar llenando de mi repositorio y no se van a acordar para qué eran y eso es muy molesto después en el tiempo. Se recomienda inicializar el repositorio con un readme. Para los demás podemos usar los defaults y vamos a darle clic en create repository. Entonces, nos vamos a GitHub y hay que crear un repositorio nuevo. Entonces, pues aquí dice new en verde muy bonito, le vamos a picar ahí y me dice quién es el dueño, qué soy yo. A mí me da opciones de comunidades que hemos ido creando por los diferentes proyectos, por ejemplo, la comunidad de Bioinfo, pero en este caso no, esto es algo que yo voy a guardar para mí y le voy a poner mi repo. Ya hice muchos repos. Y le voy a poner ejercicio de clase en la descripción. Yo puedo escoger si es público o privado. En este caso es un ejercicio, no creo que vaya a poner aquí las cosas más top secret de mi trabajo, entonces lo puedo hacer público, pero tal vez hay algunas cosas que quiera yo manejar en privado, como cuando estás haciendo algún programa que dices, híjolas, esto se ve que alguien lo podría escupear, mejor lo voy a hacer privado. Ventajas, pues es privado, nadie me lo va a robar. Desventajas, pues es privado y al ser privado pues no puedo usarlo para decir, miren qué bonito el trabajo de GitHub, contratenme, porque pues es privado, lo tendría que hacer público para que lo vean. Le voy a pedir que añada un readme file y dejo todo lo demás en blanco y creo mi repositorio. Entonces le damos clic en create repository. Yo no lo voy a dar clic porque verdaderamente ya tengo muchos mi repo, alguno, entonces vamos, yo voy a usar el que ya tenía viejito. Entonces, ah, bueno, mejor sí creo uno porque este ya tiene cositas que he ido haciendo de los ejercicios. Ok, creo mi repo 3. Bien, entonces, este, ah, no le puse mi readme, eso sí fue un fail de parte mía, pero lo puedo crear. Entonces, para eso sí voy a tener que irme a mi repo viejito donde sí tenía un readme para no crearlo de tan friega. Entonces, ya deberían tener algo donde tengan este readme.md, que es básicamente, pues, realmente solamente les va a decir mi repo, prueba, o lo que sea que ustedes le hayan puesto a este readme. entonces ya tengo mi superrepositorio, yes. Ahora, qué padre que vive en el universo de la página web de GitHub, yo lo quiero en mi compu porque lo quiero editar, porque lo quiero crear el readme que no le cree porque me distraje. Entonces, ¿cómo hago eso? Ahora, Git, se puede comunicar con un servidor remoto, es decir, el Git de mi compu se puede conectar con el Git de GitHub y se conecta usando dos protocolos, HTTPS o SSH y cada protocolo usa diferentes credenciales. Actualmente, la recomendación de GitHub es usar HTTPS porque es la manera más fácil de configurarlo. Es menos probable que HTTPS sea bloqueado por un firewall, cosa que a veces sí le pasa a SSH. Es más sencilla acceder a un repositorio desde cualquier lugar ya que solo necesitas los detalles de tu cuenta, o sea, tu nombre de usuario y tu contraseña. Aunque pongan alucina la contraseña porque la contraseña ahora tiene un truco. HTTPS requiere un token personal. Eso es el password, ese es su password, pero no es el password que usan siempre, es otro password, pero que se interpreta como password. Entonces, ese path o token personal lo generan y luego es súper importante que no lo manden por correo, que no se lo pasen a tus amigos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por ningún lado. Ese es su password privado porque con ese path pueden hacer cosas malas. Entonces, por favor, tengan siempre muchísimo cuidado de no compartirlo. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a traer el repositorio a nuestras compras? Vamos a usar lo que se llama GitClone, o sea, GitClonad. Siempre le llamamos a Git y le decimos qué queremos que haga. Entonces, le hablamos a Git y le decimos quiero que me clones este repositorio. Ahora, ¿de dónde se apuesta liga de HTTPS en mi repo y eso? Eso es muy fácil. Aquí viene esa liga. Entonces, yo selecciono HTTPS en el caso de que tengan un Ritmi se va a ver un poquito diferente porque aquí aparece el Ritmi, le ponen aquí en code HTTPS y copiar. Ok. Entonces, copio esta liga. En mi caso, voy a copiar esta donde yo me distraje y no hice bien el Ritmi y voy a decir GitClone y le voy a escuchar. ¿En cualquier carpeta otra? Sí, este, se hacen de tener como cierto orden en su vida. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta carpeta que dice Workavia que es como un lugar donde me puedo poner a jugar, si se rompe algo bajo algo que no es tan útil, lo podría borrar y nada se va a morir. Ok. Entonces, tengan lugares donde hacer las cosas. Como les decía, un repositorio es igual a carpeta. Entonces, se va a crear otra carpeta. Entonces, yo les digo GitClone y me dice Clone hace un repositorio vacío, sí, porque yo de mensal no le hice un Ritmi, ¿no? A ustedes les debe salir otra cosa, pero ya me aparece un MiRepo 3 que no tiene nada porque yo me atargué y no le hice un Ritmi, pero si podemos, por ejemplo, MiRepo 1 que sí lo hice con más atención, este, perdón, el S, ese sí tiene el Ritmi. Entonces, básicamente, pues, el repositorio es simplemente una carpeta. Ahora, es una carpeta con cositas, con cositas secretas que si le ponen menos A van a poder ver. Menos A, L, S, menos A es una opción que te deja ver archivos que empiezan con punto, que son archivos que están regularmente ocultos porque, pues, son peligrosos, no los quieres andar tocando. Y justamente, algo que pueden ver ahí es estas carpetas que dicen .git y .gitignore. Entonces, .git es donde va a estar todo lo que le dice a git que es un repositorio de git, donde se va a guardar la historia del repositorio, donde van a estar las notas del repositorio, todo va a estar ahí. No lo quieren borrar, por eso es .git, para que no lo anden viendo y no lo anden borrando sin querer. gitignore es un archivo donde ustedes pueden ponerle dentro de mi supercarpeta acabo de bajar unos datos pesadísimos que para nada voy a subir a github, entonces los puedo poner en gitignore de tal manera de que en mi folder de repositorio viva todos mis programas y mis datos, pero los datos no se suban a github ni se estén trackeando porque son muy pesados o porque realmente no es algo que me interese conservar en la memoria de mi repositorio. Ay, que me está riendo el tema. Ok. Entonces, este, ya tenemos clonado nuestro repositorio. ¿Y cómo puedo crear un token para poder pues manipular mi repositorio? Vamos a hacer esto primero y luego van a ver que lo necesitaban, pero así cuando lo necesiten ya lo tienen. Entonces, para crear un token o este password mágico para poder estar haciendo push y pull, que esa va a ser la diferencia, lo voy a hacer nada más para que vean en el repositorio y no hice bien las cosas o no puse un Ritmi. Voy a crear un Ritmi. Ya lo creé. Ahora ya tiene un Ritmi. Y lo voy a agregar a mi git. Entonces, se hace con A y luego le voy a poner un comit. De hecho, pues, voy a escribirle algo al Ritmi. Pone como lo puedo mandar al Ritmi y ahora ya si le hago let, mi Ritmi dice mi repo 3 y ahora hacer un git comit para que git sepa que comprometo mi cambio y que ya existe ese archivo. Menos M para mensaje y mi ritmi. Entonces, al comit le digo a qué archivo le pongo la nota. Pueden ponerlo como a todo. Podría haber sido un cambio así masivo donde cambié 50 programas, pero ese cambio significa que ahora puedo leer archivos de Python, o puedo leer Fast Cues de cierta categoría. Entonces, le puedo hacer una anotación que incluya muchos, muchos programas o uno por uno para decirle exactamente que le hice ese programa. Mi recomendación es como de si de verdad no les da flojera, háganlo uno por uno porque a cada programa le hicieron algo distinto y se van a querer acordar. Pero bueno, si ya tienen mucha prisa, pueden hacer este comit, ponerle la nota y aquí al lado poner separado por espacios todos los archivos a los que le quisieran poner la misma nota. Le doy enter y entonces me dice, ah, súper bien, tienes un archivo con una inserción que se creó con esta banderita y es este archivo disney.md y entonces yo le quiero pues subirlo al GitHub, ¿no? Porque está padre aquí. Sí, Julián. Perdón, doctora, ¿podrá ser más grande su letra? Por favor. ¿Ahí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces, ahí ya rompió, antes. Este, ya tengo como todo en mi Git local, ahora lo quiero mandar al GitHub, ¿no? Para que mis colaboradores o yo los pueda bajar el mapa con Pum. Entonces, le digo, GIF, push y le doy enter. Ah, no se crean, a mí me funcionó porque lo hice, ah, no, sí lo hice con, etcétera. Ah, pero porque ya guardo un path que yo creé para esta clase. Si ustedes lo intentan y en teoría nunca han usado esto, les debería decir que no se puede porque no tienen permisos. Las Compu, sobre todo las Mac, tienen mucha habilidad para estarse manejando password. Linux, tal vez no tanto y se los va a estar pidiendo. Va a depender un poco de la configuración que tenga en su computadora. Eso viene un poquito más descrito en el book que ahí Eric hizo una seccióncita. Pero bueno, en teoría, si no le sirve, les debería estar pidiendo un password, que es justamente esto del pack. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a nuestro perfil de GitHub y vamos a buscar la opción de Settings o Configuración, dependiendo de si está en español o en inglés. y de ahí vamos a darle en Developer Settings o parámetros del desarrollador y después vamos a ir a Tokens de acceso personal o password. Vamos a ver que genere un token nuevo y luego le tienen que asignar un nombre descriptivo a su token. Esto es muy importante porque luego van a tener muchos tokens. y si llegan a tener algún problema importante con alguno, pues es importante que lo puedan identificar. Es decir, por ejemplo, yo ya puse en esta compuente un token, entonces ese token debería tener el nombre de qué es para esta computadora y los tokens también vencen. Entonces, tal vez hasta cuando vencen, un nombre que sea informativo para ustedes, de tal manera de que si lo tienen que cambiar o algo le pasa a ese token, pues sepan cómo, sepan qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, nos vamos a aquí, en esta esquinita donde está mi imagen y ahí vamos a setting. Todo el mundo vio eso porque la verdad es que yo las primeras veces me tardé en encontrarlo. Entonces, por un lado tienen su nombre del lado izquierdo donde dice aquí su usuario, pero el que no quieren, quieren el del lado derecho superior. Aquí, ahí dice setting. Muy bien. Entonces, ahí en setting necesitamos lo de developers cosas. Developers setting. Está hasta abajo. Y aquí dice personal access token. Y le ponen token classic. La otra cosa es algo que todavía están probando y en clase no vamos a aprender cosas que están probando. ok. aquí, de hecho, este, justo este es el token que está entrando en este momento en mi computadora que yo hice para esta clase, para esta computadora. Entonces, ahorita mi compuesta así de ¿Quieres un password? Toma este password y ya lo voy a dar de gracia. Pero, ustedes pueden crear el que sea y como se dan cuenta, vente. Entonces, a partir del 16 de agosto mi computadora va a volver a decir ya no sé quién eres, ponme un password que sí conozca. Entonces, vamos a poner aquí generate new token. Le ponemos el classic token, no nos vamos a las cosas beta. Aquí ponemos nuestros passwords y le ponemos una nota. Ok. Le podemos poner la expiración. También pueden ponerle que no expire, pero acuérdense que esta cosa es un password, es un password mágico para bajar cosas de su GitHub. Entonces, no sé si no quieran que no expire. Porque, ¿qué tal que lo anotaron en un cuaderno que les roban? ¿Qué tal que lo anotaron en el Slack y pierden la cuenta? O sea, yo creo que lo de que venza no está mal. La recomendación es que venza en 30 días. Entonces, algunas cosas es que necesitamos seleccionar el alcance o permiso que le vamos a dar a este token. Dependiendo de lo que le demos, ese token o password se va a poder usar para acceder a ciertos comandos o a ciertos repositorios. Entonces, nosotros vamos a seleccionar la parte de repo. Aquí, repo. ¿Por qué lo queremos? Pues, para acceder a repositorios. No lo queremos necesariamente para hacer administración o para agregar usuarios ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a usar solo esa opción de repo y le vamos a poner, vean, incluso podrían dar permisos para borrar el repositorio, ¿no? Entonces, tal vez no quieres que tus tokens de default tengan eso. Entonces, generamos el token solo para manejo de repositorios. Y aquí aparece. Aquí aparece y no vuelve a aparecer nunca. De aquí lo copian a un lugar muy seguro donde nadie se los va a borrar, nadie se los va a robar, nadie, o sea, de verdad, muy seguro. Porque una vez que cerremos esta página es imposible volver a ver estas letras, ¿ok? Entonces, no van a volver a verlas nunca, se van a borrar en el espacio por siempre y para siempre jamás. Entonces, las copiamos y las pegamos en algún lado donde no las vayamos a hacer. Se dan cuenta, yo ya perdí esa cosa y lo bueno es que si la alcancé a pegar, se me fue la onda y ni siquiera se me ocurrió no cerrar esa ventana. Entonces, ya lo tengo aquí y lo guardé. Ese es mi token. La recomendación es como que sea si toquen, clases, CD, porque es lo que yo le puse el nombre allá y ese. ¿Sí? Y ya no, no lo pierdan, no lo pasen, no lo presten. Es suyo, es un password. Es un password, literal, es un password. Entonces, con cuidado. Sí, duele. Pero, o sea, suponiendo que alguien lo pierda, ¿puedes generar otro dentro de esos 30 días o tienes que esperar los 30 días? No, puedes generar otro tiente para otro repositorio. Por eso se recomienda mucho que les pongas nombre, porque lo ideal es que les pongas una misión y que ese sea el token que vas a usar para este objetivo y que si vende, pues cuando ese objetivo lo requiera volver a hacer, pues la vas otro. Pueden sobre la par en el espacio y de hecho, la MAC, que es como muy inteligente y requeriría que me ponga a picarle para que no los guarde, este, en general, cuando uno que le metas, ese va a estar dándole allí siempre y mi usuario va a reaccionar bien a ese, porque yo le dije que tenía permiso para bajar repositorios en mi usuario. Entonces, este, ahí es donde las diferentes opciones van a tener impacto en el, en el token, ¿no? Si yo le llevo al token, este también tiene permisos para dar otros permisos a otras personas, entonces, sí va a importar qué token le estoy dando al manejador de GitHub, de Git, pero sí, puede tener muchos. Ok. Si lo pierdes, no pasa nada súper grave, solo, donde pasaría algo súper grave es que te lo des a alguien y te hackee. Claro, claro, gracias. Súper. Entonces, ya tenemos nuestro súper token. Entonces, cada vez, y eso va a depender de uno de su computadora, si están en Linux, es muy probable que sí sea cada vez que hagan algo en Git, van a tener que pegar ese token. Si están en Mac, probablemente Mac va a decir, ay, no sé por eso, yo te lo manejo y lo va a guardar. Y en Windows va a depender un poco de sus configuraciones de manejadores de password que estén usando. Pero, si no, pues, lo que tienen y lo peguen, no pasa nada, es como poner su password nada más. Ahora, vamos a usar el repositorio. Como les decía, el repositorio, pues, está en una carpeta. Cuando hacemos ls menos la, menos l es para presentar las cosas en forma de lista y a es justo para ver esas cosas ocultas. Este, y si hacemos un head a Readme, pues, vamos a poder ver que algo está escrito, ¿no? Entonces, tengo ls menos la en mi repositorio, veo mi archivo .git y veo mi Readme, si le hago head al Readme y ahorita ya se debe ver como el de ustedes, pues, yo le puse mi repo 3, ¿no? O sea, ustedes pueden escribir Anita la Balatina, o sea, lo que ustedes quieran, es un documento libre para ustedes. Entonces, vamos a correr este comando, se los pego también acá en chat. Ahí, perdón, se me fue una tecla que no era, esa. Entonces, lo vamos a pegar y lo vamos a correr. ¿Y quién me dice qué es lo que les está diciendo? Está como una descripción del repositorio, ¿no? Sí, no solo del repositorio, sino que pueden ver ahí qué es importante y de hecho está como en el nombre del comando. Dice origen remoto, o no remoto. Exacto. ¿A dónde está conectado este repositorio? ¿Cuál es el origen remoto de este repositorio? Y me vienen dos ligas. Regularmente, no queremos que sean dos ligas diferentes, pero podría llegar a pasar que por alguna razón eso se requiera, no es muy común. Entonces, son las mismas ligas. Me está diciendo, cada vez que hagas pool y me pidas que traiga cambios, me voy a conectar ahí y voy a traer cambios. Cada vez que me digas toma estos cambios y mándalos al repositorio, lo voy a mandar a ese repositorio. Si se dan cuenta es exactamente en la misma liga, pero ustedes sí podrían decir cada vez que bajo cosas las quiero de aquí, cada vez que subo las quiero para allá. No es lo más común de nuevo, pero sí podría configurarse. Entonces, a veces eso sirve para pues estar al pendiente y ver a dónde me estoy conectando y si realmente estoy bajando el repositorio que yo quería bajar. También me habla de la rama. En este caso la rama me dice la rama es main. No vamos a jugar ahorita con opciones más avanzadas para usar Hort, que son las ramas que yo les decía que puede ser como el multiverso. Solo vamos a trabajar en la rama main. Cuando trabajo en equipos muy grandes, es importante aprender a manejar estas ramas precisamente porque pues si me echo la rama main, me echo poco. o sea, ya maté el proyecto y hay que arreglarlo en serio porque los usuarios, todo el mundo ve eso. Si yo hago un universo paralelo ahí con un fork puedo hacer una rama nueva que podría llamarse Branch Alet Program y ahí puedo romper, puedo deshacer y nadie lo va a ver a menos que yo regrese esa rama al universo principal, ¿no? Este, pero mientras no lo haga pues nadie se va a dar cuenta y puedo jugar ahí. Entonces, para eso sirve esta línea también para ver dónde estamos, a dónde nos estamos conectando dentro de nuestros universos. De nuevo, para hoy en el curso vamos a usar el universo main solo existe un universo. Pero en caso de que algún día vean que existen más, ahí pueden ver en cuál está. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios ahorita? ¿No? Sí, Julián. Doctora, desde la terminal ¿se puede decidir a qué carpeta específica o branch del main se manda? Sí, tú le puedes, tú te puedes cambiar de ramas con checkout y le pones el nombre de la rama a la que te quieres ir. ¿Esa era la pregunta? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Ah, perdón, otra pregunta. Sí. No entendí la diferencia entre pull y push. Pull es, pues, literal, es decir, me voy a GitHub y estoy jalando todo lo que exista en ese momento en Git. Entonces, si ya hago git pull ahorita, me va a decir already up to date. porque ya lo tengo todo. Pero si no tuviera todo el repositorio actualizado, me diría a, bajé todas estas cosas. De hecho, acabo de hacer un pull de, podríamos ver ese mensaje, justo del libro porque se hicieron algunos cambios. Entonces, aquí pueden ver el, el, aquí, hice git pull del libro de la CDTB. Yo en mi caso uso SSH, se me hace más cómodo que los tokens, pero, pues, es porque estoy súper viejita y antes ya usaba SSH toda mi vida, entonces, solo lo sigo usando. Y, aquí pueden ver este, cuántos objetos hay y a esto me lo está listando porque yo no estaba al día. Ok, entonces, como yo no estaba al día, pues, entonces, este, ah, de hecho tuve un error, ah, no tengo la última versión. Entonces, me está diciendo hay 1169 objetos, este, ya los conté todos, los estoy comprimiendo para traerlos, este, estos son los objetos que ya bajé y tengo un on track change en este archivo y entonces se enojó y me dijo remuévelo, muévelo o commit los changes y hizo un aborting porque no pudo fusionar el mundo que había en el GitHub con el mundo que había en mi folder. Eso es porque no estaba al día y entonces hizo más cosas. Cuando estás al día, pues, solo te dice already up to date y gracias por participar. Igual, si ya hago git push, me va a decir everything up to date. porque no hay nada que subir porque yo no he hecho ningún cambio. Entonces, ahora lo que no entiendo es la diferencia entre commit y push. No puedes hacer push de cosas que no hayas commit. Y esa es la diferencia como, ¿se acuerdan que les decía que ahora tienen que hacer dos cosas? Tienen que guardar y tienen que decirle git que guardaron. Ese es el commit, ese es el paso del commit. ¿Qué pasó, venían? Ah, sí, perdón. A lo mejor es una tontería, pero se pueden modificar los commit. Es que en mi primer repositorio con el que trabajé, me pasó mucho que subí las, o sea, le hice push a muchas cosas, pero de manera no tan consciente. Entonces, pero eran sus versiones finales, al menos de momento. Entonces, no quería editar yo el archivo en el que trabajé, Por ejemplo, un script. No lo quería modificar, lo que quería modificar era el commit y como no sabía si se podía, lo que hice fue añadirle un espacio al script para que detectara que se había modificado el archivo, me volviera a solicitar los commits, hacerlos y volverlos a dar push, pero no sé si me lo compliqué mucho o no se puede hacer esa modificación. No, sí se puede, de hecho, hay un comando, no me acuerdo de ese comando porque son de esos comandos que se recomienda que no los recuerden tan fácilmente, o sea, si lo googleas, es súper fácil, es una opción del mismo commit, como git commit menos m menos algo y de nuevo, no se, espera, no es con el commit, es con otra cosa, ah, se me olvidó, ah, pero se puede, se puede y lo que se hace es parchar el commit porque ya hiciste push, entonces lo que se hace es que sobre el ID del push que hiciste cambias la nota. no se recomienda porque lo que estás haciendo y de hecho lo que tú hiciste es lo que recomiendan, se harás, este, porque lo que haces es modificar la historia de tu git, o sea, estás entrando a ese punto git y modificando las ramas y todas las historias del árbol de tus programas, no se recomienda hacer eso porque se considera que estás haciendo como, ah, reset, gracias, ya lo vi. Este, no sé, no son comandos, o sea, de hecho, los vemos en otro curso que ya tiene mucho que vimos, este, creo que Eric tiene la versión más actualizada también, dice, este, como de cómo resolver grandes conflictos en GitHub y ya solo recuerdo esos comandos cuando damos ese curso porque se supone que no deberías hacer eso porque estás borrando y modificando la historia de tu repositorio y la idea total de GitHub es que esa historia es como sagrada. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado con ella. Entonces, lo que tú hiciste, Enea, es lo que se recomienda, se recomienda como de, si no te encantó tu mensaje de GitHub del commit, pues entonces haz una modificación de un espacio, de algo chiquito y sobre eso le pones como de, ah, esto nada más es una nota del commit anterior porque modifica estas cosas y no las detalle. Esa es la forma en la que se recomienda que lo hagas de tal manera que no te metas a modificar a la fuerza porque es lo que estarías haciendo la historia de tu repositorio. No sé si quedó claro. Sí, sí, que gracias. Sí, entonces lo hiciste muy bien, Enea. Que tenía dudas desde hace como un año y yo no había encontrado que se pudiera, entonces dije, bueno, pues lo adito. Sí, sí se puede, pero de nuevo no son cosas que se recomiendan porque sin querer te podrías borrar toda la historia de tu repositorio. Es muy fácil. Ya que estás en esos mundos, es muy fácil borrar todo. Ok. Ahora vamos a hacer el repositorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el mismo que creamos. Si no lo crearon, pues hacen lo que yo hice para que ya dije porque yo me aprendeje. Este, entonces, vámonos a nuestro super repos. Perdón, Ale, te voy a interrumpir tantito. Es la hora del... Ah, perdón, como ustedes vean, igual tienes todavía una hora después del descanso para seguir la sesión. ¿Quieren tomar el descanso ahora o quieren continuar? Si quieren el descanso, como que no hay tema ahorita, así como que se puede quedar cortado, ¿no? Sí, justo apenas vamos a empezar a hacer más ejercicios, entonces creo que queda bien. Sí, yo también pienso que sí queda bien. Ok, entonces nos vemos en... a las 11 y media, ¿yo? 11.37. 11.37. Ok. Gracias. Bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a usar nuestro repositorio para empezar a la orden de la onda a los comandos básicos de Git. Entonces, este, vamos a escribirle algo a nuestro Readme. Entonces, podemos copiar esta, estos dos comanditos, se los pego en el chat, nomás que lo encuentres. Vamos a hacer eso primero. Entonces, este, digo, eco, digo, podrían abrir el archivo y escribir algo. escribir algo en el Readme. Y con los dobles copodeguitos, se escribe al final de lo que vayan teniendo. Entonces, le doy la iglesia, me archivo y entonces ya tiene las dos notas que le he escrito, ¿no? Lo que estaba en el Readme inicial y escribí algo para el Readme. Entonces, después vamos a usar un comando que se llama git status. y me van a decir qué es lo que está pasando. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Qué nos está diciendo git status? Pues, como lo modificó, lo marca en rojo, también, pues, haciendo referencia que le falta el commit respectivo. Perfecto. Entonces, nos está marcando en rojo las cosas que ya modificamos. Entonces, git status, pues, puede ser una buena práctica y haciéndolo mientras estamos trabajando en el día porque, pues, ya nos puede pasar a hacer un commit, ¿no? Y si ya nos pasa cuando hagamos push, pues, ese push no se va a ir y luego puede haber problemas. Entonces, aquí nos está diciendo justo como nos dice Enia que está modificado el Readme y abajo nos dice no has agregado nada al commit. O sea, está esto modificado y no está comprometido el cambio. Entonces, lo que seguiría en este caso es justamente o hacer el ask que ya vieron que lo hice cuando se creó el archivo. Eso regularmente lo hacemos solo una vez cuando creamos el archivo inicialmente y después ya hacemos un commit. Este commit que viene aquí en el ejemplo, si se dan cuenta, no dice un archivo en particular. Se puede hacer así y entonces todos los cambios que tenga en ese momento van a tener la misma leyenda. Como les decía, eso no es lo mejor porque, pues, aquí solo tengo un archivo, ¿no? Entonces, no pasa nada, solo es un archivo ya. Pero si tengo muchos programas, tal vez yo quiera hacer un commit un poquito más pensado de cada uno de estos archivos. Entonces, vamos a hacer miss commit menos m agregué nota en with me sobre mi with me. ¿Ok? Entonces, miss commit menos m la nota y el archivo al que le voy a poner esta etiquetita. Entonces, que se los pego en el chat. Ok. Y ahora me dice, esto lo hiciste sobre la rama principal, la main. Esta es la nota, agregué nota en el read me, un archivo cambiado y lo que tuvo fue una inserción. Entonces, le agregué una línea. Estas cosas de inserciones de lesiones de los archivos pues obviamente son muy burlas, ¿no? Entonces, este, pero ya tengo una idea como de hice muchos cambios, se hicieron pocos cambios y así. Entonces, ya hicimos el git commit. Entonces, le hacemos git status, me va a decir que recibo en la rama principal y hay un commit. Esta rama, en main, estoy parada en un main en mi computadora que está un paso en el futuro que la del git hop. Porque la que caminé fue la que está en mi computadora y la del git hop se quedó un paso en el pasado. Pero, como el punto de enfoque del tiempo, va a ser siempre la rama principal que está en el git hop, nos vamos a referir siempre a partir de esa. Entonces, por eso nos dice que estamos a head, estamos antes que la rama principal en nuestro repositorio central. Entonces, y además no tenemos cosas modificadas y no hay nada pendiente por hacerle con eso. Entonces, git pull y me dice hay cinco objetos en tu repositorio de nuevo. En realidad, solo tengo uno que puedo ver y en esta carpeta hay más cosas, pero son el control de git y pues regularmente no nos vamos a estar metiendo ahí. Entonces, pero hay más cosas que obviamente también se guardan en nuestro repositorio central. Los objetos que estamos escribiendo y cuántos se están subiendo a nuestro repositorio. Y esta es la cadena de identificación de este push. Regularmente cuando hacemos las ediciones que nos comentaba Yalvi con el reset rebase, usamos estas cadenas para identificar esas modificaciones. De nuevo, esa no es la mejor práctica, es peligrosa, como les decía Yalvi, sin querer, ya que están metiéndose en esas cosas que pueden borrar toda la historia de su repositorio. Es muy fácil. Entonces, nada más hay que tener cierta atención y cuidado. Entonces, ya tenemos eso en nuestro push. Si tuvieron algún problema que les pidió el password, pues el password es su token. Es el token que copiaron y pegaron, que guardaron con su vida, que saben perfectamente dónde está. Ese es el password que les está pidiendo en este momento el kit. Entonces, hasta aquí todo bien, todo el mundo logró hacer el push. Estoy metiendo mi contraseña, me había pedido primero mi username y lo metí y después me pidió el password para ese username y no me dejó. No, el token, recuerden. este password no es su password, es su token que es su password. Muy cómodo. El password de GitHub normalmente solo lo usamos para entrar a GitHub a la página. A partir de ahora y es algo que cambió este año, creo que en noviembre del año pasado fue el cambio definitivo para cada vez que yo quiera hacer algo de subir cosas a mi repositorio o bajar cosas de mi repositorio, mi password es un token. Siempre va a ser un token. De nuevo, app es algo que solo se hace la primera vez que existan los archivos. Si le ponemos menos a mayúscula pues se agregan todos los archivos. Imaginemos que creamos un repositorio que está vacío pero ya tenía 50 programas que quieren ese repositorio, los copio, los pego en mi folder y con la opción menos a agrego todo lo que está ahí. De nuevo, pues piensen bien antes de hacer eso porque qué tal si tenían ahí alguna cosa de basura pues también se va a subir. Usen mis mensajes informativos en los commits, puede ser información muy útil en el futuro y si no, pues estrategias de parchearlos de forma segura como las que les comentaba Enya, hagan pequeños cambios y le ponen un poquito más de carnita a su comentario o con cuidado reset rebate. Ahora vámonos a GitHub a ver nuestros cambios. Entonces me voy a mi repositorio 3. Ah, no, esperen, es un alt 3. Es el 1. Ah, Muy bien. Entonces aquí estoy en el ritme. Y si se dan cuenta estaba el mensaje inicial y ahora el que acabo de subir que es escribir algo para el ritme. Entonces ya lo tenemos ahí, se ve muy bonito, todo muy falso. Hemos logrado usar nuestro repositorio y subirle cosas. Todo el mundo viene hasta ahí, puede ver los cambios en su gitso. Muy bien. Gracias, Enya. ¿Qué fue lo que le escribimos al ritme? Lo que tú quieras. Nada más es para que veas qué cambia. Tú puedes abrirlo y copipearle un tweet. Lo que tú quieras. ¿Puedo volver a mostrar el suyo, doctor? Claro. Yo lo que hice fue un echo y con esas flechitas se escribe directamente hacia la parte final de mi archivo. Ok. Entonces, dice Rardo, lo que tienes que hacer literalmente es configurar tu git. Hay formas de configurarlo global o local. Se recomienda global si solo tienes un usuario y justamente lo que tienes que hacer es escribir git config y después menos menos global y tu usuario. Eso es lo que hace que ya no tienes que estás poniendo a cada rato tu usuario que a muchos se los pidió en este momento y aquí pones tu correo. Es menos menos global como que mi menos menos se hizo menos grande que se pegó por el tipo de teclado. ¿Se pudo, Luis? Dale, chicos. Ok. Sí. Con eso ya configuras todos tus repositorios y ya va a identificar que ese es tu correo de GitHub y cada vez va a buscar ese usuario únicamente. y ya te va a pedir el token ese sí te lo va a pedir a partir. Ok. Entonces, ya pudimos usar un poquito nuestro repositorio y las credenciales. Como les decía, algunas instalaciones de Git son muy listas y guardan el username y el password. Algunas no son tan listas y como la de Luis les va a decir no sé quién eres, no te entiendo. entonces las tienen que dar de forma manual como con ese GitConfig menos menos global y su correo con el que hicieron su cuenta en GitHub. Hay algunos tutoriales que les permiten hacer credential catching que es como, o sea, en mi computadora sirve de default que yo le doy un token y se acuerda y lo empieza a manejar y lo da cada vez que se lo piden. Pero si no es de forma automática se puede configurar y en este capítulo hay muchísimas notas de cómo hacerlo. Una recomendación es que empiecen tal vez a moverse a SSH porque GitHub está pensando que ya no va a ser por tanto los tokens sino los SSH la forma de conectarse. Entonces, si todavía no lo tienen, no urgen, ahorita se pueden manejar yo creo que un par de años bastante bien con lo de los tokens pero en algún momento se va a migrar a SSH entonces les recomiendo irlo manejando y se vuelve su forma de trabajar. Ahora, vamos a conectar Git y RStudio porque después todo lo hemos hecho en línea de comandos pero RStudio nos puede ayudar muchísimo con esto, o sea, nos puede hacer la vida una rayita más fácil y para lograrlo primero necesitamos que RStudio se conecte con Git y para eso vamos a crear un proyecto de RStudio desde un repositorio de Git y entonces vamos a seguir estas instrucciones vamos a ir al file en RStudio en New Project vamos a seleccionar la opción Version Control y después vamos a seleccionar la opción de Git vamos a decirle en dónde vamos a guardar nuestro repositorio de nuevo recuerden que los repositorios se ven sólo como folders entonces dónde va a ir este folder y si lo logramos van a ver que aparece el icono de Git en la esquina superior derecha y entonces podemos empezar a hacer cambios en el Readme ahora cómo lo vamos a hacer vamos a abrir RStudio file y le vamos a decir New Project le vamos a decir desde Version Control le vamos a decir desde Git y entonces volvemos a copiar HTCPS la liga y la ponemos aquí y le ponemos el nombre MyRepo3 para que se llame igual y listo Create Project lo vamos a abrir en una sesión porque yo tengo ahí lo del libro ok entonces ya tenemos aquí todo y además ahora tengo este archivo MyRepo3 Art Project que antes no existía porque pues no lo estaba usando y tenemos este RISP si hicimos todo bien vamos a tener aquí esta ventanita de Git ok nada nos quiero saber si ya estamos todos todas hasta acá o en que nos atoramos vamos a en File en New Project aquí le vamos a dar Version Control vamos a seleccionar Git vamos a pegar aquí el mismo URL que copiamos hace rato para hacer Clone y lo vamos a pegar y aquí vamos a poner también este mismo nombre de MyRepo3 siempre traten de maquiar nombre de repositorio con nombre de folder porque si no se vuelve un poco un relajo se puede pero no es lo más recomendable que sean diferentes entonces lo ponemos aquí y le decimos crear proyecto pero voy a cancelar porque ya lo tengo doctora lo guardamos en la carpeta de donde tenemos el repositorio no háganlo en otro se va a copiar dos veces es nada más como para que vean que también se puede hacer con Art Studio después de New Project era un directorio después de New Project le pones Version Control y en Git ya gracias de nada aquí pegan su URL recuerden el mismo nombre del directorio que el nombre del repositorio y le ponen crear proyecto y inicialmente van a empezar ahí entonces van a tener aquí su consola ADR y estos archivos ya tienen el README que si le pican pues se puede abrir aquí en el ART y aparecieron estos dos archivos si todo salió bien aquí va a aparecer una pestañita que dice Git esa es la forma en la que sabemos que ya lo logramos bien ya llegó hasta acá entonces Luis muy bien ¿dónde se ve la pestañita de Git? ah ya la vi aquí sí es chiquitita pero ese es el ya lo logré si eso aparece ya está muy bien muy bien entonces vamos avanzando ahora en mi pestañita de Git justamente aparecen estos dos entonces ahora en lugar de tener que estar haciendo Git status ahí me está diciendo el status de todos los archivos que estoy manejando todo el tiempo entonces aquí me dice status pues desconocido porque estos dos archivos no existían no existen en mi repositorio original porque yo inicialicé un Git ignore por si tengo archivos que quiero que Git ignore y tampoco inicialicé un ART project ¿no? un archivo ART project que me ayuda a coordinar pues todos mis archivitos entonces lo que hago es que lo pongo en stage que es esta parte de app o sea mágicamente ya está haciendo el app ahí y yo le digo entonces quiero hacer un commit y me abre otra pantallita donde me dice ok voy a agregar estas dos cosas son estos dos archivos los que estoy seleccionando y aquí es donde pongo mi mensaje aquí lo que tiene que está padre y es justo como lo que decía Enya que quería hacer hacer una enmienda a mi commit anterior pero sin andármela jugando haciendo bceps y rebate aquí si te permite Git lo va a hacer por ti de forma segura Git RStudio le va a decir a Git que haga esa enmienda de forma segura entonces si puedes agregar ese comentario al commit que habías hecho antes solo es el anterior inmediato entonces solo es como de ay se me olvidó poner la cosa hace un ratito le voy a hacer una enmienda chiquita ¿no? pero solo funciona así y esta es la única forma como segura que existe para hacer esos parches sin andártela jugando a ver si borras algo de tu historia del Git sí Diego ¿qué pasa si los archivos esos no los tengo el Git Ignore y el otro? cuando hiciste ¿cómo abriste el Art Studio Project? ¿le dijiste que creara uno nuevo o solo abriste la carpeta? le dije que creara uno nuevo o sea no lo tenía abierto entonces entré hice todo el proceso si está raro que no te creara el Art Project porque suele ser el default porque le estás diciendo que cree ah tal vez le dijiste abrir archivo o proyecto nuevo proyecto ajá eso sí está raro sí porque no es grave pero es algo que te ayuda a que Art Studio maneje mejor todos tus programas lo podrías crear manualmente este pero sí en general debería ser automático no sé si algo ahí ajá ajá porque los archivos sí los veo abajo en donde dice files ah no los tienes que ajá sí los ves los ves aquí ajá abajo ah cuando te vas a git ese es que estás aquí git ajá en la pestañita git ahí te deben haber aparecido ah sí ya están sí perdón y se ven así se ven con preguntita entonces le tienes que decir yo quiero seleccionar estos dos porque los voy a agregar y ahora te vas aquí a commit y ahora sí aparecen esos dos porque escogí que esos dos son los que les voy a dar el commit ah perfecto sí gracias de nada Alde un favor podrías hacer un poquito de zoom ay sí ay no se hace zoom aquí a ver un segundo ok le voy a dar commit aquí y ahorita y aquí me dice ya hicimos los commits y se crearon estos dos archivos entonces le digo cerrar y puedo cerrar este ahora ¿a dónde? ay sí se me olvida cómo hacer más grande esto view ahí está mejor ahí está súper bien gracias va entonces ahora puedo hacer push entonces le pico push ya hice mi commit ahora le pico push y se fue ok y aquí está mi identificador de esa acción y le doy cerrar entonces ya puedo hacer todo desde a estudio no tengo que estar haciendo nada desde sí ¿qué pasó René? ah me perdí en la última parte solo el push el commit sí lo he logrado el commit ya está nada más le pico push así push ya me dice everything up today porque yo ya lo vi ah ya vi es que solo sale la flechita hacia arriba pero no dice push entonces no no se ve ah ok igual y yo creo que en mi estudio no sé si está tan nuevo según yo lo actualicé pero este sí podría ser pero sí justo y también puedo hacer pull o sea le puedo decir pull ya también me dice already up today entonces pues ahí en esa contraseña es la del la que generamos ah sí la del token token ajá acuérdense cada vez contraseña es token y Luis necesitas hacer pull lo que te está diciendo ese mensaje es que tu branch está atrasada entonces no tiene confianza el git acerca de si está si puede comparar de forma adecuada los cambios entonces lo que necesitas es hacer un pull y una vez que hayas hecho el pull te va a decir probablemente que haya algún problemita ahorita hablamos rápidamente de los problemitas que les van a pasar miles pero hoy la clase no es de cómo lidiar con problemas pero les vamos a dar algunos tips rápidos este es ajá está en Merchant Related Stories en tu caso Luis de hecho es un error un poquito más complejo que requeriría cosas un poco agresivas como el reset que sugería ya Luis pero bueno ahorita hablamos un poquito sí perdón este va no me está aceptando el token me sale que no ¿estás seguro que lo compite así bien? a mí también no me lo está no me lo está recibiendo ¿y si prueban con su password password de git? ok vamos a intentar algo van a abrir el mismo folder en su terminal y van a intentar hacer el push y van a poner ahí el token tal vez es solo el manejador ok entonces ahí en el en el RStudio lo lo dijo así tal cual sí en el RStudio ahorita ya hicieron commit esto es solamente una cosa interactiva pero de fondo simplemente con git commit entonces lo que podemos este ah tal vez tal vez la O tiene un buen punto como casi no solo el token y porque en la terminal me salió que todo está actualizado cuando hice push yo le dije perdón yo le di la contraseña del github o sea no el token le di dos veces y dice ya me sale en el RStudio everything up to date ok entonces parece que todavía no hay como un acuerdo en lo de los tokens cuando César subieron este pero tal vez la O tiene eh sí bueno ahora Luis ya te voy a decir muy bien a veces que se arregla solo eh pero sí eh tal vez puede ser justo lo que decía Laura de que tal vez habría que darle como otro tipo de permisos pero parece que está funcionando bien con sus usuarios con sus passwords normales lo cual no debería técnicamente se supone que esto ya debería estar unificado y bello eh a ver si están teniendo problemas con su username hagan git este config menos menos global y ponen su correo que están en github eh hizo el sol aquí no te guarda el user pero una vez que tú ya pegaste tu contraseña dijo claro que sí este es para siempre ok esto ya lo hicimos nada de su repaso eh damos clic en el tab de git vemos en la parte de stage le ponemos al readme o a lo que hayamos modificado o a los archivos le damos commit le ponemos un commit message y le damos push lo podemos hacer de nuevo si quieren en el readme abrimos el readme posas en art studio lo guardo y de nuevo acuérdense guardar no es suficiente tengo que hacer commit y ya me aparece aquí que está modificado entonces le digo que stage le digo commit posas que también en art studio y le doy commit si se dan cuenta aquí me dice exactamente que es lo que también ese archivo si seleccionas muchos archivos de estos se vuelve de útil porque vienen todos los cambios y se vuelve muy confuso pero si seleccionas solo uno y le dan commit les dice que pasó les dice estas eran tus dos líneas viejas esta es tu línea esto es lo que cambiaste en comparación con lo que hay en el repositorio central le pongo commit me dice un archivo cambiado con una inserción cerrar y después tengo que hacer push y ahora sí eso ya lo puedo ver en mi repositorio que es este que es este entonces aquí ya puedo ver las cosas mi repo 3 escribí algo el readme cosas en art studio esto es lo que agregué ahorita y ya aquí tengo el repositorio central entonces eso es un repaso de lo que hemos estado haciendo de modificaciones esto ya lo vieron un poquito con Eric aunque lo vieron desde ay como se llama la versión nueva se me olvida pero bueno no no que vieron con Eric también es la parte de R Markdown que son las expresiones RMD y nos permiten documentar de forma sencilla nuestro código la R Markdown en GitHub pues es muy fácil también de mantener y te permite guardar algunas cosas que creo que esto lo hicieron un poquito con Eric pero le podemos dar y esto es solo un ejercicio como para que vean que se crea un archivo se agrega el repositorio y se puede seguir guardando entonces aquí le damos que creemos un archivo nuevo que va a ser un R Markdown que podría ser un cuarto document pero ahí me manejo yo un poquito menos este le pongo un nombre le digo que quiero que sea HTML y le pongo ok entonces ahora ya existe este R Markdown le doy guardar y guardo el archivo entonces ya el archivo se llama repo3.rmd y ya existe en mi folder entonces acá de nuevo me dice que todavía no existe en mi repositorio lo tengo que agregar entonces le digo que lo agregue hago mi commit no había cerrado la ventana anterior por eso la vieron este todo está en verde porque todo es nuevo supongo exacto entonces le digo nuevo R Markdown le doy commit lo cierro y le digo push ahora eso ya existe en mi repositorio de git le doy reload y aquí está mi repositorio 3 en R Markdown ahora esto no se ve muy bonito se ve feo se ve el código y una de las ventajas que podríamos tener de estar teniendo un R Markdown donde describimos nuestro repositorio de git es que lo podamos ver muy bonito como se ve esta parte de aquí abajo como que un texto más manejable entonces como podemos lograr eso y eso nada más como para que ustedes puedan tener un descriptor más chido de su repositorio lo que queremos es una cosa que se llama .md no rmd sino .md que de hecho es el que se despliega por ejemplo siempre se despliega este readme.md como este es rmd pues no se despliega sino que se ve el código como tal entonces lo que tenemos que hacer es simplemente decirle que añadirle esta frasecita que dice keep md dos puntos true entonces vamos a hacer esa modificación en la parte de arriba keep md dos puntos true lo guardamos le digo que haga mi y entonces me va a crear un html y me va a crear un .md ok entonces ahora tengo dos archivos nuevos junto con el md entonces le voy a dar commit le puse acento no le recomiendo mucho poner acento porque luego se ven super y le doy ah no espera porque no se este no se está cargando ah no lo creo porque no lo creo guardar ay no me lo está guardando ay yo no perdí perdón me faltaron todas estas cosas lo siento es abajo de output y ya había que agregarle estas opciones me equivoqué aquí abajo de output viene lo de html document y aquí le ponen dos puntos y aquí es donde va el keep no va intentado hacia afuera ahí está ahora sí debe funcionar y crearme el md ya ahora sí lo creo perdón por ese glitch entonces la modificación es en esta parte tenemos el título le decimos output para el html document keep md igual true lo guardamos le hacemos el nip para que construya sí que pasó Diego perdón volver a este para los que tienen mac me funcionó poniéndole la contraseña de la computadora y ya usó toda la clave y ya ok eso es ajá ese es en el capítulo ese que les comenté de catch credentials viene ese tipo de detalles este también sí vale la pena este Carlos a veces ya lo configuramos y no sabemos que ya lo hicimos porque lo hacemos una vez en la vida y lo usamos esa computadora cinco años y ya la computadora sabe que tiene que cachar nuestras credenciales y y que las tiene que estar dando que sí soy yo entonces este gracias porque si es una buena nota a veces es el pargón de la compu lo que te está pidiendo para saber que eres tú y que puede usar las credenciales que ya están cachados exacto sí gracias ok entonces tenemos nuestro html y nuestro md vamos a agregar y este de repo son las figuras que se van a desplegar le decimos commit y se dan cuenta como ahora son muchos activos y se vuelve así como de ay no sé esto de que archivo esto ya no son no están muy útiles porque son de varios archivos pero bueno aquí de nuevo estamos poniendo un commit general para todos estos archivos yo quería algo específico aquí no lo voy a estar haciendo bien entonces tendría que ir haciendo de uno en uno hago mi commit hago mi push le doy reload ok y ahora ya aquí me aparece el punto md y eso ya se va a ver bonito solamente les estoy como diciendo formas en las que ustedes pueden tener una descripción muy bonita de lo que está haciendo su programa o de lo que está haciendo su repositorio y que se vea padre y que no se vea como una página html medio pinche ¿no? como esta que bueno está lo que hay que modificar es esta parte de arriba a que en el lado sea output dos puntos con indentación html document dos puntos con indentación keep md dos puntos true ahora si lo tenemos si se dan cuenta yo lo volví a hacer pero como los archivos son exactamente idénticos porque no hice ningún cambio pues Giz me dice pues padre que volviste a guardar todo igual no lo va a rastrear le vale madre porque no hay nada que rastrear entonces eso realmente es una un poco para que este pues ustedes tengan otras opciones para documentar y que sea bonita su documentación y que sea más clara hay un video bueno ahorita ya vieron con con Eric las versiones más nuevas pero si quieren también en YouTube tenemos un video de reportes y de documentación con las MacDonald ahora antes de acabar vamos a hacer un repaso de los comandos básicos de GIF como dice Yalvi tienen que tener su chip chip a la mano en algún lado en un post-it es muy útil entonces ahora que ya sabemos todo lo que necesitamos que podemos hacer cuáles son los comandos como básicos tenemos DIF que nos permite ver diferencias entre documentos en la historia se acuerdan que cada vez que hacemos un push viene una cadena de caracteres ese es el identificador de ese push entonces lo podemos usar para decir hazme un DIF entre esta versión y esta otra versión con estos identificadores de default sería la versión local en mi computadora con la última versión del repositorio central entonces nos permite comparar y nos dice cambiaste la línea 3 y se ve un poquito como en el art studio eso de que en verde está lo que agregamos en rojo lo que quitamos clone clásico solo se hace la primera vez pero que no se nos olvide cómo se hace agregar un archivo con git as seguido por commit con un mensaje informativo como sabemos qué pasó existe el comando git status existe el comando git log y existe el comando git log online qué hace git log nos dice qué es lo que ha estado pasando en los últimos comits entonces se acuerdan que pues los comits tienen un ID aquí está y esta es la nota de ese comit este es el otro comit y esta es la nota de ese comit las horas a las que se hicieron y quién los hizo aquí soy yo solita y mi alma pero si son ustedes como un equipazo aquí les debería salir lo que hizo todo el mundo entonces con git log ustedes pueden ir viendo quién hizo qué a qué hora entonces de repente si algo se les suena podría ser como de ay Ale metió mano y no ha visto y no se fijó que estaba todo mal y podrían irme a reclamar entonces esa es la forma en la que pueden ir viendo dónde se quedó dónde podría estar el error si hacemos la opción menos menos one line lo que hace es que está un poquito más agregado más resumido entonces nada más viene como el ID resumido si se dan cuenta son los primeros caracteres de los identificadores con las puras notas no dice quién si de repente no tengo ganas de andar y decimos ah no quiero ver nada más quiero ver qué cambiaron ah no hago eso ok cómo comparamos las versiones podemos hacer git div o git div de solo el archivo que me interesa si solo hago git div suele agarrar el último archivo que se modificó lo mejor siempre es decirle de qué quiero las cosas porque se puede poner muy confuso git pull pues para empujar nuestros cambios git pull para jalar las pulsas hay una opción que es menos 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 ff menos only que te permite bajar los cambios evitando conflictos de merge y eso cuando pasa cuando yo hice cambios en un archivo pero alguien hizo cambios en ese mismo archivo y me ganó y los subí al repositorio central entonces cuando yo los baja van a tener un conflicto entonces lo que hace esta opción es que no va a bajar esos cambios de ese archivo ese archivo va a quedar como en el limbo un poquito del tiempo no es muy recomendable pero el día de repente empiezan a tener muchos problemas pues es una opción como para ir lidiando con algunos conflictos también existe git pet que básicamente es una forma de hacer git pool y ahora como me cambio como creo ramas y me cambio de ramas ahorita hemos estado trabajando únicamente con la rama main pero yo podría decir que voy a crear una rama que sea la rama ale ¿no? hago git status para saber donde estoy y yo estoy ahorita en la main entonces me tengo que mover por checkout a la rama ale y me dice he cambiado a rama ale y si le doy git status me dice on branch ale ¿ok? entonces yo puedo hacer los commits y los push y todo solo en esta rama y esa rama va a existir de forma paralela en el repositorio central si yo me quiero mover a mi rama principal solamente hago git checkout main y regreso a la rama main para fusionarlas este si hay que hacer como manejos de conflictos un poquito más intenso entonces eso hoy no lo vamos a ver porque se pone muy low ok que es básicamente git merge rama y rama pero vamos a trabajar ahorita con conflictos básicos no entre rama sino simplemente yo hice un cambio mi amiga hizo un cambio lo subió me ganó yo lo quise bajar y git se queja horrible porque tengo cambios y hay un conflicto entonces merging o fusionar es la forma en la que se generan los conflictos ¿por qué? porque git es bien buena onda y les va a decir ay tú hiciste un cambio y ella hizo otro cambio entonces tome sus dos cambios juntos y es muy conflictivo porque pues no quieren los dos cambios juntos quieres solamente ese código una vez literal les va a repetir el código las veces que se hayan hecho modificaciones entonces algo es peligroso primero es no entrar en pánico porque si entramos en pánico empezamos a usar comandos como git rebase y eso es peligroso ¿sí qué pasa Julián? doctora entiendo que ambas podrían subir unas modificaciones en distintas partes del código y no había problema con hacer una mezcla pero ¿qué pasa si modifican exactamente las mismas líneas del código? ahí es donde hay más palitos entonces cuando vean que esto pasa cuando hacemos git status nos va a decir cuál es el archivo exactamente que tiene este conflicto y justamente lo que decía Julián es ¿qué pasa? si los cambios son alguien le modificó el header y alguien le modificó el puter regularmente se van a merillar y tú no te vas a enterar de nada porque no conflictúan realmente git es lo suficientemente inteligente como para decir esto de acá no tiene que ver con esto de acá voy a poner las dos versiones finales de cada persona y esa es la nueva versión final completa pero ¿qué pasa si modificamos exactamente la misma línea? entonces vienen los conflictos de merge estos activos ya no van a funcionar o sea si ustedes corren el programa donde hay un conflicto no va a correr y ¿por qué no va a correr? pues porque está lleno de cosas que no debería tener y son estos miles de cocodrilitos para aquí y para acá esto enmarca ¿dónde está el problema? su problema únicamente está en ese cachito de código no tienen que ir a buscar a ningún otro lado puede haber varios cachitos de código con los cocodrilitos entonces lo que tengo que hacer es ir buscando en mi programa todos los lugares donde aparecen estas secuencias de cocodrilitos entonces una vez que llego empieza entonces lo que yo veo es la versión 1 y la versión 2 de la misma línea mi trabajo es elegir con cuál me voy a quedar con cuál nos vamos a quedar en el repositorio se edita podemos digamos me gusta más la 2 entonces me voy a quedar solo con estas 3 líneas voy a borrar absolutamente todo lo demás junto con los cocodrilitos se deja la versión final se hace commit y se hace push si hubo algún problema y sienten que ya no están pudiendo y que algo se rompió pueden hacer una board del merge entonces se puede regresar antes de que lo intentaran eso solamente si de repente dicen no ya no puedo quiero ayuda entonces hagan una board para regresar a la parte anterior y pues busquen ayuda para solucionar este conflicto y pues ya acabamos por hoy en resumen este es Git nos ayuda a a crear ambientes colaborativos y a llevar la historia de lo que estamos haciendo de una forma basada en teoría de grafos y pues realmente no les voy a mentir todos todas lo que hacemos es que tenemos nuestro chichit con los comandos que más usamos y a veces cuando las cosas salen de control pues borramos el repositorio local y lo volvemos a clonar para intentar ver cuál era el conflicto que teníamos ¿no? digo es un chiste pero es chistoso porque es verdad entonces creo que está en YouTube hay un curso que también vimos de conflictos de versión de conflictos más grandes de de Git que creo que fue hace como dos series bits entonces pues muchas gracias por su atención bien ¡Gracias!